En este vídeo vamos a comentar distintas pruebas de la propiedad que afirma que la composición de funciones subrayectivas es subrayectiva, más concretamente. Que si f y g son dos funciones de r en r, podría ser generada entre cualquier par de conjuntos, si las funciones son subrayectivas, tanto f como g lo son, entonces su composición, g compuesta con f, también lo hay. Bien, pues empezamos importando la teoría de los números reales y abrimos el espacio de nombre de las funciones. Declaramos que f y g son variables de sobrefunciones de r en r. Y vamos a ver la primera demostración. Lo vamos a hacer totalmente aplicativo y empezamos en el primer paso expandiendo las definiciones de subrayectivas, tanto en las dos hipótesis como en la conclusión. Eso lo hacemos con las tácticas de desplegar. Bien, ya la tenemos expandida, ya tenemos una propiedad de los cuantificadores y lo que tenemos que demostrar es una fórmula universal. Entonces, cogemos un elemento cualquiera y vamos a llamarle ese elemento z y con ese elemento z tenemos que demostrar esta propiedad. Eso lo conseguimos con la táctica de introducción del cuantificador universal. Bien, ya se ha introducido el z y tenemos que buscar un elemento a cuya imagen por g compuesto con f sea z. Bien, la hipótesis, perdón, la hipótesis hg, que afirma que la función g es subrayectiva, nos permite, si cogemos en lugar de b, cogemos z, pues entonces tiene que existir un elemento cuya imagen por g es z. Vamos a llamarla ese elemento i y el hecho que su imagen por g sea z lo vamos a llamar h. y eso lo hacemos con la táctica de casos. Casas, la hipótesis hg, hg cogiendo z en lugar del para todo, pues como es universal. Bueno, pues entonces ya sabemos que tiene que existir un elemento i tal que g de i es z. Y con este z que tenemos en la hipótesis hg, lo reescribimos en la conclusión. Aquí en lugar de z, pues aparecerá g de i, pero hay que reescribir desde derecha a izquierda. Por eso reescribimos en sentido inverso y ya tenemos h de i. Lo mismo con el ser f subrayectiva. F es subrayectiva y el i es un elemento, el i es un elemento de r. Por tanto, tiene que existir un elemento cuya imagen por f se hay. Eso utilizando la eliminación del cuantificador universal en esta parte. Esta parte es lo que sería hfi, hf aplicado ahí. Bien, y ese elemento que va a existir lo vamos a llamar x en lugar de la. Y a la igualdad le vamos a llamar hx. Ya lo tenemos. Bien, pero ahora podemos reescribir este i que tenemos aquí en hx. Lo podemos reescribir aquí. En lugar de i podemos poner f de x. Y lo hacemos reescribiendo otra vez desde derecha a izquierda con h de x. Ya tenemos aquí f de x. Estos ya son casi iguales, pero para verlo todavía más iguales, si aplicamos la expansión de la función de composición, en lugar de g compuesto con f, tendremos g de f. Ya está claro que quién tenemos que coger como a es simplemente x. X, que ya sabemos que es un elemento de r. Dicimos usa x y ya está. Ya tenemos la demostración. Esta demostración, evidentemente, se puede simplificar porque, como ya hemos dicho otras veces, el expandir las definiciones de su proyectiva y de composición no es necesario, eso lo podemos dejar comentado y la demostración sigue variando. Otra cosa que podemos simplificar. Volvemos a encontrarnos en la situación de introducir una variable para eliminar una existencia, inmediatamente reescribir, que es lo que tenemos aquí, inmediatamente hemos reescrito y en realidad estas hipótesis, las hx y las hi, ya no las quiero para nada más. Solo quería tenerlas y reescribir. Entonces, eso de tenerlas, reescribir y no acumularlas, lo hacemos con la táctica de R casi. Eso es lo que hacemos en la segunda demostración. Se introduce y ahora, ¿cómo es su proyectiva? Pues va a existir un i, pero ese i, ese i cuya imagen por g me va a dar z, bueno, pues ese i lo va a usar para reescribir directamente. Es decir, que cuando haga esto, observar que el hf lo va a... se va a olvidar de... perdón, el hg y el z lo va a reescribir con g de i. Bueno, pues ya tenemos aquí g de i. Lo mismo, el i es un elemento, como f es su proyectiva, pues entonces, en lugar de g de i, ¿qué va a obtener? F de algo, y ese algo, ¿qué va a ser? F de x. Eso es lo que ponemos en esta condición. Veis que ya tenemos aquí. Bien, y ahora, ¿el a quién es? Pues el a es simplemente el x. Veis que la demostración es lo mismo, pero utilizando el r cases no hemos tenido que escribirlo y después reescribir, sino que lo hemos hecho automáticamente con la propiedad reflexiva. Bien, la tercera demostración que vamos a comentar es una demostración aplicativa. Las dos anteriores eran, perdón, declarativas. Las dos anteriores eran aplicativas. Bien, y tengo que demostrar esta propiedad. Como es un universal, se acepta un elemento y lo que tenemos que hacer es demostrar que existe un elemento cuya imagen es esta. Esto es la conclusión. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Eliminando con, aquí lo vamos a hacer, eliminando el cuantificador existencial correspondiente a hg de z. Z es un elemento de r. Como g es su proyectiva, bueno, pues entonces tiene que existir un elemento. Vamos a suponer que i es uno de esos elementos que tienen que existir, cuya imagen es z. Bueno, pues cogemos i, cogemos la hipótesis, cuidado, se me ha ido para atrás, aquí, el hg y tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues eliminando el cuantificador existencial correspondiente a el hecho de que la f es su proyectiva, entonces tiene que haber un elemento cuya imagen va a ser i. y ese elemento que tiene que existir lo vamos a llamar x y el hecho de que la imagen de x por f es i lo vamos a llamar hx. Y tenemos que demostrar el existencial. ¿Cómo? ¿Quién va a ser el elemento? ¿Y qué es lo que nos falta? Pues lo que nos falta es demostrar, bueno, para acá, nos falta demostrar que g compuesto con f de x es z. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer, porque como esta demostración es muy para ser leída por los humanos sin necesidad de interactuar, lo vamos a hacer con un cálculo. g compuesto con f de x es lo mismo que g de f de x simplemente por la reflexiva. f de x es lo mismo que i por la propiedad hx. Luego reescribiendo con hx, g de f de x es g de i. Y g de i es precisamente z por la hipótesis h. Pues ya lo tenemos. Mirad que esto lo podemos simplificar, porque en todo este cálculo, en realidad, ¿qué hemos hecho? Reescribir con la hipótesis hx y con la hipótesis h. Luego todo eso lo podría quitar y dejar de muestra que g de f de x es z simplemente reescribiendo con hx y h. En lugar de escribir todo el cálculo, pues pongo simplemente esto. Pero todo esto. Esta cuarta demostración también la podemos simplificar. ¿Por qué? Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Demostrar a partir de... Bueno, pues esto lo puedo poner simplemente... By... Bueno, lo mismo por simplificación. Bueno, por escritura simplificación. Existe introducción... Vamos, introducción del existe x. Exactamente igual. Aquí, suponer x, suponer hx. Bueno, pues eso es lambda x, lambda x, hx. Después, elimina existe. Bueno, pues esto de aquí. El suponer y suponer hx. Bueno, pues eso es lambda y hx. Antes que esta existe y el suponer, Bueno, pues también este lo he dejado todavía. ¿Por qué? Bueno, porque aquí podría ser todavía otra simplificación, pero es una simplificación de notación. En lugar de introducción del existe con el testigo x y la prueba por simplificación, pues podría... Puedo ponerlo de esta forma. Bueno, veis que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí, utilizando los paréntesis con ángulos. Y el último lambda que me quedaba, el supon z, bueno, pues aquí lo pongo con lambda z, y ya en la sexta demostración, bueno, pues tenemos hecha la demostración en una única línea. Bien. Bueno, y la última demostración, la séptima, bueno, pues cambio otra vez de idea, le digo que lo busque y existe, me dice, existe en la librería un lema que se llama subyectiva con, bueno, que la composición es su proyectiva. Lo uso, lo miro y efectivamente dice, si es su proyectiva, y es su proyectiva, la composición. Ya no es solo en R, sino entre cualquier tipo, cualquiera. Y si le echamos un vistazo, bueno, pues la demostración es parecida a la que hemos hecho, pero, parecida a la séptima, pero sin llegar a simplificar tanto, porque ha dejado los pasos de la igualdad, sin usar la táctica de simplificación. Pues muy bien, eso es todo por ahora, con eso terminamos este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!